Hey, muy hola a todos gente que estáis, soy MisterCreeroDia y estamos por aquí de vuelta por el canal Y nada gente, hoy os traigo un vídeo muy importante ya que mucha gente ha estado haciendo directos a muerte estos días de Esperando a la nueva ciudad, esperando a la ciudad nueva, esperando al nuevo mapa Chavales, sale mañana día 18, vale, dejar de esperarla, ya vendrá, ya vendrá sola Viene el día de mañana gente, el día 18 y nada, hoy ha salido un gameplay, vale, que vamos a analizarlo Pero antes de nada, que habéis visto que guapo estoy, eh tío, o sea, mirad esto, o sea Mirad esto, chavales, yo creo que ahora mismo podría ser modelo en vez de youtuber, increíble, bueno Bueno, lo que decía gente, eh, hoy ha salido un trailer, vale, que lo vamos a analizar Y nada gente, eh, vamos a analizarlo, vamos a ver todo lo que sale nuevo en la actualización Porque yo creo que es la actualización más grande que han metido, solucionan muchos problemas Quitan muchas cosas, añaden más cosas, hacen muchas cosas, así que nada, si queréis estar informados De todo lo que entra en la nueva actualización de mañana, aparte del nuevo mapa Quedaros por el vídeo porque también analizaremos punto a punto el mapa para ver que cambios hay Y que nuevas ciudades van a entrar También gente, bueno, esto no lo quiero decir, pero bueno, eh, he visto una cosa por mi canal Que lo estaréis viendo por aquí por pantalla, que casi el 50% de la gente que está viendo ahora mismo este vídeo No está suscrita al canal, o sea, ¿qué está pasando? Gente, no cuesta nada darle a ese botoncito que estáis viendo ahí y darle click Porque no cuesta nada, solamente un click gente Así que nada, ahora sí gente, os dejo con el vídeo Si os mola el vídeo dejar un di caso Y nada, vamos a ver el trailer que ha salido Hasta ahora Vale, pues por aquí tenemos el vídeo, así que nada Vamos a poner los cascos y vamos a analizar Esta cosa que es, ¿no? A ver, yo ya lo he visto, pero bueno, voy a ir analizándolo Por encima A ver, eh, vamos a verlo en 3, 2, 1 Para allá Vale, violencia Ok, Fortnite Battle Royale Map de Date More to Explore Más para explorar La nueva ciudad está por aquí Un bosque, Shifty Shaft Con una mina también, no sé, muy raro Yung Yuktion, parece como un... No me sale el nombre de eso Un motel, ahí tenemos la ciudad nueva Más para construir Ahí está la ciudad principal Que parece guapa, eh, con edificios súper grandes y tal Nuevas casas, está muy guapo Una iglesia, parece ser Que esto estará como por el mapa Y, atento, gente Campo de fútbol en Fortnite Se podrá jugar a fútbol en Fortnite, gente Bueno, ya estoy en el trailer O sea, es muy cortito Son 30 segundos Pero No sé, la verdad No sé qué comentar O sea, hemos visto muchas cosas Muchas ciudades nuevas Eh, un campo de fútbol Que no se sabe si es un modo de juego O estará por el mapa Para poder jugar nosotros mismos Así que puede estar guapo Jugar algún paletito de fútbol por allá, eh Bueno, aquí estaréis viendo la primera noticia Vale, la primera actualización Que sale mañana también Y es la siguiente Eh, bonificaciones para la gente Que tenga el pase de temporada comprado Aquí dice que Obtenga una ventaja de inicial De 5 niveles gratis En el pase de la temporada 3 Eh, cuando adquiera El Season Pass Battle 2 Eh, ¿qué significa eso? Pues cuando salga el nuevo pase De temporada 3 Ya están confirmados Que va a haber Eh, dentro de 40 días Cuando acabe este Va a haber un tercero Pues ya está confirmado Que Los que compran el 2 Si luego compran el 3 Empezaríamos con 5 niveles Ya avanzado, ¿no? Así que está bastante bien La verdad Luego también podréis comprar Eh, o sea Niveles del pase de temporada Eh, por el precio De 6 Podréis comprar 10 O sea que podréis comprar más Por el, por el precio Por el mismo precio Básicamente Aquí tenemos todos los parches De las armas Que básicamente Lo voy a leer un poco rápido Básicamente Se eliminó el AR Delimitado De gotas De suministro Bueno Esto es el traductor, ¿vale? Está súper mal traducido Pero básicamente Lo que han hecho Es que desde los suministros ¿Vale? Desde los globos Desde los airdrops Ya no saldrá el fusil Con mira lila O sea, ese fusil Que no utiliza nadie En la vida Pues ya no saldrá nunca más ¿Vale? Ese fusil Así que ya no tendríamos Que preocuparnos Por esa basura Que nadie utiliza A ver Se actualizó el alcance De la AR Con alcance Básicamente El fusil con mira Ese que no utiliza nadie La han cambiado de la mira Ahora en teoría Tiene una mira mucho mejor Y más precisa O sea que estará mejor No sé Ya veremos, ¿no? Básicamente Todo lo que sea De la navidad Los arbustos Tanto en lanzaranadas Con las bolas de nieve Todo se pondrá otra vez igual Y el menú Pues se quitará la nieve Y todo O sea, básicamente El evento de navidad Termina mañana También se van los árboles Con los cofres ¿Vale? De los árboles que hay En todas las ciudades Pues desaparecerán Ya no habrán árboles Y nada El tema de jugabilidad Os voy a dejar por aquí Una captura también De todos los cambios ¿Vale? Por si queréis leerlas Una a una Pero bueno Yo voy a hacer un resumen De las más importantes Para mí Básicamente han quitado El fuego amigo Yo creo que esto Ya lo habían quitado De antes Porque yo jugué Hace poco con amigos Y tal Y ya no había Fuego amigo Así que No sé Están diciendo por ahí Que a lo mejor Lo cambian ¿Vale? Que están mirando Qué les parece a la gente Si prefieren fuego amigo O no lo prefieren Yo sinceramente Prefiero que no haya Porque si te metes Con randoms Te van a matar ahí En el cuadrón y todo eso Así que yo prefiero Que no haya la verdad Así que está bien Esto está muy bien también Los cofres vacíos Y las luces de la calle metálica Ya no bloquearán La construcción de los jugadores Como ya sabéis Construir escaleras Hacíais una escalera Encima de un cofre O encima de una farola Y no te dejaba construir ¿No? Pues ahora sí Ahora básicamente Lo que harás será Construir O sea construir La escalera O la pared O lo que sea Y la farola O el cofre Se romperá Así que la verdad Es que es un buen avance Y mola Bueno Aquí tenéis todas Las novedades Sobre el mundo ¿No? El mapa se ha actualizado Con muchos nuevos puntos De interés Biomas y más Básicamente pues Nuevas ciudades Nuevos Nuevas casas ¿No? Nuevos biomas También diferentes árboles Diferentes colores ¿No? De paisajes Y tal Un cambio que han hecho También muy guay Es que el agua Ya no bloquea Las balas Y los proyectiles Básicamente Si vosotros habéis jugado Mucho Fortnite Si ya sabréis Que si disparáis al agua Mientras un tío Está por el agua Lo que hace es Hacer rebotar la bala Y no le da ¿No? Entonces ahora A partir de ahora El agua ya no bloqueará Las balas Así que podríais disparar Al agua Y darle a la persona Que queráis Para acabar Yo creo De lo más importante Es esto La tienda de objetos A partir del 17 de enero Básicamente Hoy Cuando estéis viendo este vídeo Los jugadores deberían ver Si de 6 espacios diarios De la tienda En vez de 4 O sea que está muy bien Podríamos tener 6 espacios Y comprar más Comprar más Fortnite A ver A partir del 21 de enero También La tienda de artículos semanales Cambiará A la tienda de artículos destacados Y las ofertas Se actualizarán dos veces Por semana En lugar de una ¿Qué quiere decir eso? Pues que en vez de esperar Una semana A que se actualicen Los eventos semanales O sea los objetos semanales Tendríamos que esperar Pues en vez de 7 días Tendríamos que esperar A lo mejor 3 días O 4 días No la mitad Así que está bastante bien Así que nada Después de todo esto Gente Vamos a pasar a ver Los dos mapas ¿Vale? El mapa antiguo Y el mapa nuevo Para ver todas las zonas Nuevas que han metido Porque aparte de todas las zonas Que han metido Con nombres Han metido también Zonas ocultas Nuevas Y muy interesantes Así que vamos a enseñarlas Por aquí por el vídeo Y vamos a analizarlas A ver que pueden ser Bueno gente Pues vamos a empezar A analizar el tema De las fotos De a ver el mapa El nuevo Y el mapa viejo Porque yo he contado Unas 10 nuevas zonas Para explorar Así que está muy muy bien Este mapa La verdad Todas las zonas nuevas Están puestas En la zona de la izquierda Del mapa ¿Vale? A la derecha No han puesto nada nuevo Por lo que yo he visto Así que nada Vamos a empezar Por de abajo Arrilla ¿Vale? Como podéis ver Al lado de Flush Factory ¿Vale? Han puesto como Una especie de De ciudad O algo así No se parece como Si os acercáis ¿Vale? Parece como la zona esta Que estaban los coches Apelotonados ¿Vale? Que era como Un desguace de coches ¿No? No se parece como Un desguace O algo así extraño ¿No? La verdad es que No se puede apreciar bien Porque se ve un poco A mala calidad La imagen Desde cerca Pero bueno Parece la zona esa De los coches No estoy seguro Luego un poco más arriba Como podéis ver Hay como una especie De cuadrado también Que hay como Es como un rectángulo Con unas cuantas casitas ¿No? Pues me parece No se Esa zona también es nueva Como podéis ver En el mapa anterior No sale Así que esa zona También sería nueva Serían unas casas Ahí puestas Con una especie De pequeño Del pequeño recinto ¿No? Con unas casas Luego tendríamos Ya la ciudad Importante ¿No? Shifty Shaft Bueno digamos Que es una ciudad importante Porque bueno Le han puesto nombre No tiene un nombre propio Así que le llamaremos Shifty Shaft Básicamente Lo que hemos visto antes En el vídeo Era como una ciudad En la cual Podías estar por arriba Pero también podías Meterte por abajo E ir a unas minas Por ahí ¿No? Entonces puede estar guay ¿No? La ciudad esa La verdad es que No hay Creo que no hay Ahora mismo En el mapa de Fortnite No hay ninguna mina Ni te puede meter Debajo de ninguna roca Aparte de la roca Esta que está Al lado de Fatal Que bueno Es una roca Y ya está Te mete dentro ¿No? Pero por debajo Del mapa No se puede ir Ahora mismo En Fortnite Así que puede estar guapo Investigar Que hay debajo Que hay debajo Que hay debajo Si la comparáis Con Pleasant Park Retal y tal Yo creo que es una ciudad Muy muy grande Y casi Yo creo que casi Superaría A Pleasant Park Que yo creo que es la ciudad Más grande Que hay ahora mismo En Fortnite Y está muy bien La verdad Con casas muy grandes Edificios altos De más de tres pisos No sé Está muy bien La ciudad esta Y ya digo Yo creo que ese va a ser El primer sitio Donde vaya a caer La primera partida Luego al lado De Tilted Towers Tenemos La siguiente Ubicación Que por lo que vemos Si ampliamos Parece como un pabellón Grande Como podéis ver abajo Como una especie De Dusty Depot ¿Vale? Como un pabellón de estos Pero yo creo que aquí Es donde se va a poder jugar A fútbol Yo creo que aquí dentro Estará el campo de fútbol Y si te quieren meter ahí Podrás jugar con tus amigos En unas partidas de fútbol Y tal Porque como podéis ver Parece como un estadio ¿No? Como un mini estadio de fútbol Eso No sé Yo no sé qué es Pero la forma Parece la del estadio ¿No? Este que se ha visto En el tráiler Luego tenemos por aquí Snooby Shores Sinceramente Snooby Shores No tengo ni la más remota idea De que pueda ser Yo creo que será La ciudad esta del motel Puede ser Porque tiene un nombre Como Snooby Shores ¿No? Como muy Muy swag ¿No? De motel Ahí de Las Vegas ¿No? No sé la verdad Sinceramente No tengo ni idea De lo que va a ver aquí La verdad Así que ya lo veremos En cuanto salga La siguiente ubicación Sería Haunted Hills Seguramente sea como una especie De Lonely Lodge Pero en la otra banda del mapa ¿No? Como yo creo que será Una especie de bosque Con casitas de madera Por el medio Y básicamente Pues eso ¿No? No se ha visto nada Yo creo en el tráiler Ni ningún sitio Sobre ese sitio Así que yo supongo Que será muy parecido Al Lonely Lodge Más arriba Tendríamos un Jung Jungtion Que esto Creo que es Si no me equivoco También Lo del desguace No sé Antes he dicho Que lo de abajo Era un desguace Pero esto Yo creo que también Es como un desguace ¿No? O algo así raro No sé La verdad Jung Jungtion Yo creo que será Más o menos Como Flush Factory De grande Una ciudad Súper pequeñita Una apartada Súper pequeñito Donde habrá poco loot Pero bueno Molará investigarlo ¿No? A ver qué Qué sucede Por ahí Luego un poco más a la hecha Nos encontramos Con esto Que si os fijáis En la foto Del mapa Viejo ¿Vale? Es una esplanada Sin nada No hay absolutamente nada Y aquí en esta imagen Parece como que hay algo ¿No? Parece como que hay Alguna casa O por ahí Así que seguramente Ahí en ese hueco Hayan puesto Una especie de De pueblo ¿No? O algo así Una especie de De aldea No sé No se sabe nada Y lo siguiente Que han puesto Han sido pues Estas dos casas Que estaréis viendo En el mapa viejo ¿Vale? Yo creo que las han quitado Y han puesto Como una gran casa Esto puede ser Que sea el motel Porque la verdad Es que tiene Forma de motel Y todo No tiene la forma De L Donde tú puedes subir A la habitación Y tal ¿No? Yo creo que este Puede ser el motel Y si no Pues no tengo ni idea De lo que va a ser La verdad Será una casa grande O una mansión No sé Una mansión Browston O no sé La verdad No sé qué será En fin gente Espero que os haya molado el vídeo Sabéis que podéis seguir Por las redes sociales Por Twitter Y por Instagram Que lo tendréis por aquí Por la pantalla Y abajo en la descripción Para saber más información Sobre las nuevas actualizaciones Y tal Si os ha quedado alguna duda ¿Vale? Tendréis todos los links De todo lo que he comentado En este vídeo En la descripción Para que vosotros lo podáis ver Por vuestra cuenta Y pues os resuelva Las dudas que tengáis Así que nada Yo no tengo nada más que decir Gente Hoy no voy a hacer directo ¿Vale? Porque me voy a preparar Para mañana Para hacer un súper directo De la nueva ciudad De las nuevas ciudades Porque sale justo mañana No sé la hora ¿Vale? No me preguntéis A qué hora sale Porque no tengo ni idea Así que nada Gente Nos vemos mañana Gente ¿Por qué digo tanto gente? En fin Nos vemos en otro vídeo Adiós Adiós